¿Sabes por qué ahora me ves así? La luz se comporta de diferentes maneras según la superficie. Mira. Tengo una noticia genial para contarles. La semana que viene iremos de excursión a un teatro. Pero no veremos una obra como todas. Iremos a ver un teatro de sombras. ¿Alguien sabe qué es? A veces antes de irme a dormir mi papá pone las manos haciendo formas delante de la luz y yo tengo que mirar a la pared y adivinar qué está haciendo. ¿Eso es como el teatro de sombras? Bueno, el teatro de sombras es algo parecido a lo que hace tu papá. En el teatro nos encontraremos con una tela blanca colgada en el escenario. Detrás de ella abre un reflector que es como una lámpara, pero que da mucha luz. Y nosotros no podremos ver a los actores, sino que veremos sus sombras en la tela. ¿Pero nosotros estaremos del mismo lado que los actores y miraremos la tela? Porque cuando mi papá hace sombras nos ponemos los dos del mismo lado. No, en este caso nosotros estaremos del lado del público y los actores detrás de la tela, pero delante de la lámpara como les muestro en este dibujo. Y entonces, ¿qué veremos? Vamos a ver la sombra del actor en la pantalla, porque el cuerpo del actor es opaco, es decir, no deja pasar la luz. ¿Opaco? Sí, los materiales pueden ser opacos, como nuestros cuerpos, translúcidos, cuando dejan pasar algo de luz, pero no toda, como la tela que hace de pantalla. Y transparentes, como el agua o el vidrio de las ventanas del aula. Profe, profe, me parece que ya entendieron. ¿Ah? ¿Tú crees? Bueno, sigamos. Y dime, ¿por qué en el vidrio de un espejo puedo ver mi reflejo y no puedo ver a través de él? El otro día le pregunté a mi papá por qué uno se puede ver en un espejo. Él me contó que la luz puede hacer dos cosas con un material. ¿Qué dos cosas puede hacer la luz? Te explicaré. La luz puede atravesarlo, entonces podremos ver a través de ese material. A eso se lo llama refracción. O también, la luz puede rebotar y volver, como un balón. A eso se lo llama reflexión. ¿Y en las ventanas cuando puedo ver afuera pero también veo mi cara reflejada? Ahí suceden las dos cosas. La luz atraviesa el vidrio, entonces se refracta y ves lo que hay afuera. Pero también parte de esa luz rebota y vuelve a tus ojos, entonces te ves reflejado. ¿Puede ser que en el agua pase lo mismo? ¡Claro! A veces se ve que hay en el fondo de una piscina, pero también podemos vernos reflejados. Yo prefiero near en el agua antes que verme. Recuerda bajar la app de Abla 365 para hacer un 10 en el cole. Y respóndenos, ¿qué figura sabes hacer con las manos? ¡Chao, amigos!